Muy buenas a todos y bienvenidos a mi guía de acampamiento legendario de Tiny Tinas Wonderlands. Hoy veremos el Envy, un francotirador legendario que crea charcos elementales al dar crítico. Como siempre, dividiremos la guía en tres partes. Primero cómo se consigue, segundo qué efecto tiene y por último si funciona bien en niveles altos. Así que vamos con lo importante, cómo se consigue. El Envy puede salir de forma aleatoria matando jefes, abriendo cofres y en la Cámara del Caos, pero tiene una muy alta probabilidad de salir matando al rey Kurub Rajakaskos, el jefe del obelisco del Abismo Hundido. Para matar a este jefe simplemente tendremos que ir al Abismo Hundido, completar el obelisco, acabar con él y si no nos sale, salimos y entramos y repetimos hasta que nos salga. Si no, también podéis intentarlo con los conejitos de francotiradores en la Cámara del Caos. Y ahora que sabemos cómo se consigue, ¿qué efecto tiene? El Envy es un francotirador Black Powder que siempre sale en elemento venenoso. Al dar crítico, al igual que los demás Black Powder, las balas rebotarán a enemigos cercanos. Pero su efecto especial es que al dar crítico se genera un charco venenoso debajo del enemigo al que le has dado y un charco de magia negra debajo del enemigo al que le ha rebotado la bala. Y ya por último, ¿es este francotirador útil en niveles altos? Este francotirador puede ser muy útil por dos motivos. Lo primero es por el gran área de daño que abarca y lo segundo porque gasta muy poca munición. Para limpiar obeliscos o mazmorras con encontrar a un enemigo al que le puedas dar crítico fácilmente o usando al puñalomante, podrás llenar toda la zona de charcos y que los enemigos se vayan muriendo lentamente. Puedes tenerla como arma de reserva por si te quedas sin munición en tu arma principal, usas esta hasta que consigas munición de nuevo. El único problema es que como no tiene mucho daño, los enemigos con mucha vida y cabronazos te van a ser un poco más complicados. A no ser que haya muchos cabronazos o enemigos en una misma zona, este arma no va a destacar tanto. Los charcos de magia oscura no son tan consistentes ya que los enemigos se van a estar moviendo así que yo no dependería de ellos para curarme. Y como solamente sale venenosa, hay algunas situaciones en las que no te será demasiado útil si muchos enemigos resisten este elemento. En resumen, arma bastante decente para limpiar zonas, flojea un poco contra cabronazos y jefes y que solamente sea venenosa la limita en algunas situaciones. Si esto acaba cambiando en un futuro y le aumentan el daño o cualquier cosa, lo pondré en el comentario fijado de este vídeo. Y nada más, que tengáis un buen día y hasta la próxima. ¡Gracias!